Ganá una Sandero Stepway y volvé a clases a toda máquina. Y además, túnica para niña, derecha o tableada, 499 pesos. Super útil, tablet iView, 85 dólares. Lanchera escolar grande con aislante térmico, 239 pesos. Vení a la tienda y participá del sorteo de una Sandero Stepway por semana. Vuelven las clases a tienda inglesa.